Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir, déjalo fluir porque esto se trata de energía y vamos comenzando con nuestra tirada del día de hoy. Bueno, veo que tu energía no está mal, está bien pero siento también que hay un poco de estrés o un poco de nerviosismo o algo así, ¿no? Es como que estás demasiado pendiente también de algo, de alguna situación en tu vida, tal vez hay cosas que estás demasiado pendiente y eso no hace bien, eso no hace bien especialmente la parte física, parte mental, siento que tienes que relajarte un poco más en la parte económica me dicen que tu trabajo va a ser reconocido, que sigas así porque este trabajo o lo que estés haciendo en estos momentos es como que va a tener sus frutos, si tú no tienes frutos todavía en tu trabajo, te van a dar frutos pero te ve un poco ansioso, ansioso o muy a la defensiva con respecto a la vida en general o tal vez un poco nerviosa, nervioso, hay que relajarse un poquito porque las cosas están llegando siento también que vas a estar analizando todo, como que analizas mucho las cosas la realidad va a ser mucho mejor de lo que tú crees y escucha, me dicen un mensaje para ti especialmente para aquellos que están pensando en alguien porque alguien recibe un baño de realidad, me dicen alguien recibe un baño de realidad ¿esto qué significa? que se da cuenta de las cosas, que de pronto algo le está pasando pero que recibe un baño de realidad ¿por qué? porque tal vez no lo está pasando muy bien o algo parecido pero bueno, esta carta, el 7 de copas me habla de que alguien también está un poquito como pendiente de ti aunque tú no lo creas y de pronto no lo va a manifestar ni va a decir nada no veo movimiento, pero sí siento que está más pendiente de ti de lo que tú crees alguien acá, si estás preguntando por alguien bueno, pero tu energía tiene que relajarte un poco porque va a ser muy importante porque van a pasar cosas interesantes en tu vida tienes que estar relajada, relajado porque no va a pasar nada malo siento que tu trabajo también se va como a estar componiendo se compone o se recompone tu trabajo pero que vas a tener resultados mucho mejores de lo que tienes en estos momentos si estás buscando un trabajo también porque veo que puede ser en algunos casos, no, no digo en todos pero que algunos están demasiado tal vez pendientes de algún trabajo o de algo que tiene que ver con tu trabajo vamos a continuar mira que a ver bueno bueno, es la justicia divina, por supuesto esa carta está de tu lado, no te preocupes no te preocupes y esta carta también me habla de que la realidad que no estás viendo va a ser mucho mejor que tu fantasía mucho mejor que tu fantasía así que hay que tener calma veo también que algunos de ustedes están bastante solos o solos o que la soledad también te vino muy bien para crecer para ver las cosas de otra manera para dedicarte tiempo a ti también es decir, esta soledad también te vino muy bien y te digo una cosa tal vez la distancia y la soledad de alguien es como que dio buenos resultados porque la justicia divina también habla de que la verdad tiene que salir a la luz que tú vas a ver verdades que no habías visto que no habías visto o que no ves en estos momentos tal vez se están preguntando por algo bueno, la verdad la vas a ver y la vas a sentir muy pronto porque viene la felicidad más grande jamás imaginada la verdad vas a ver pero viene una felicidad tan grande que tú no te imaginabas que has pasado por momentos de madurez con respecto a un tema eso tal vez tiene que ver con el amor pero son temas también tuyos personales que también estaban un poco siento como que estaban un poco ahí que no se resolvían algunas cosas en tu vida esto tiene que ver en general, ¿no? cosas que no se resolvían la justicia por supuesto puede ser cuestiones legales cuestiones de papeles, cuestiones de firmas todo eso también se pone a tu favor, ¿eh? pero por supuesto hay cosas, escucha, que van a tardar un poquito pero hay cosas que van a pasar de golpe o sea, parece un poco contradictorio para mí hay alguien que quiere aparecer de golpe o que todo va a ocurrir de golpe con alguien que de pronto había una gran distancia que había una gran distancia pero ¿por qué? tal vez porque es como que está atenta o atento a tus movimientos aunque no se vean está muy atenta o atento a tus movimientos para mí es como que descubre muchas cosas con respecto a su vida y también a tu vida tal vez cosas que no había visto por eso se pone la justicia divina de alguna manera tú necesitas la intersección divina para que algo pase a nivel por ejemplo amoroso, ¿no? en la parte amorosa bueno, acá está y nadie va a ser injusto contigo porque también veo que alguien pudo haber sido injusto contigo y esto va más allá del amor va mucho más allá del amor así que no te preocupes alguien cambia de actitud contigo siento también que va a haber como alguna propuesta ¿no? algún tipo de propuesta pero que son cosas que vas a comenzar a descubrir es como que te abren los ojos que tienes que abrir los ojos y te van a abrir los ojos te van a abrir los ojos justamente para que abren los ojos y veas las cosas que no estás viendo porque hay propuestas vas a analizar muchas cosas estas propuestas o estas cosas pueden ser amorosas también pero también es como que la vida la vas a ver con otros ojos por supuesto te están preparando para la felicidad es decir yo siento que tú estás permanentemente pensando en la felicidad a ver cómo la quieres construir cómo es esa felicidad ¿no? por eso digo que la felicidad viene algo jamás imaginado jamás imaginado o por lo menos que lo habías imaginado pero que te parece imposible entonces algunas cosas van a ocurrir de golpe y otras pueden ser que tarden un poquito más esto depende un poco de cada caso ¿no? pero todo ocurre de golpe escucha todo ocurre de golpe en la vida de alguien que es importante para ti ocurre todo de golpe y eso tiene que ver con este descubrimiento de esta persona que ha pasado mucho tiempo tal vez alejada de ti amorosamente o que de pronto estaba alejada o alejado por cualquier motivo ¿no? pero todo va a ocurrir de golpe para esta persona y es ahí donde comienza a verte de otra manera pero bueno puede ser que las dos partes están solas o solos también porque si estás solo o solo por ejemplo bueno esto es un gran descubrimiento por supuesto con la justicia adivina ¿qué puede pasar? cosas buenas está de tu lado es una carta para ti se balancea tu vida así que no te preocupes hay una gran protección para ti y para tu familia puede ser también que también no te hayan ayudado porque esta soledad me habla no solamente de soledad en la parte amorosa sino que has hecho muchas cosas sola o solo y que justamente todo ese coraje que has tenido en toda tu vida es como que ahora recibes esta ayuda divina y este empujón eres un guerrero eres una guerrera de luz así que eres una persona de muy buen corazón y por supuesto Dios te va a recompensar Dios te va a recompensar con este amor con este amor que yo veo acá es un amor vamos a hablar en general así que bueno vamos a continuar bueno ves tu decisión va a ser importantísima porque vas a depender de tu decisión con respecto a lo que estabas pensando en estos momentos que puedes ser amoroso esto va a ser importante algunos tienen duda por ejemplo de soltar algunos quieren soltar algunos se asoltaron pero hay alguna duda alguna duda que tú tienes pero no puedes postergar esta duda no te preocupes tú tienes que continuar con tu camino acá hay alguien mira que poderosa es esta carta esa carta es hermosa porque habla de la recompensa como te dije recién ¿no? que tiene que ver con el amor porque esta es la felicidad que quiere llegar a tu vida quiere entrar a tu vida y romper con algunas negatividades o con algunos sentimientos que tú tienes interiores como que dices bueno esto no va más el amor no es para mí ese tipo de cosas lo veo muy importante este amor y además quiere entrar a tu vida justamente para romper un poco esas obstrucciones mentales que tú tienes porque algunos son obstrucciones mentales tú crees que no se va a dar algo que tiene que ver con el amor o no pero escucha también puede haber algún tipo de bloqueo que tú tienes y esto es en general porque veo también que te cuesta tomar algunas determinaciones en tu vida en general esto puede ser también determinaciones con tu vida con tu trabajo con tu vida particular con tu familia son determinaciones tuyas que tal vez tienes que hacer y no sabes cómo hacerlas o hay una traba bueno esta es la destraba esta es justamente la llave que llega a tu vida siento que es algo muy poderoso vas a tener una gran respuesta una gran respuesta que llega justamente para iluminar tu vida y la gente que no te ayudó no te preocupes porque vas a triunfar igual está llegando un triunfo a tu vida pero claro en estos momentos algunos están un poquito bloqueados o bloqueados lo que sí no puedes postergar alguna determinación que has tomado por ejemplo si decides que alguien tiene que salir de tu vida bueno esa determinación tienes que mantenerla porque va a haber sorpresas sorpresas van a haber así que en la parte amorosa también mira acá está viene una felicidad jamás imaginada que va a desbloquear toda tu vida esto también puede ser en la parte amorosa pero tiene que ver con la vida en general ¿se entiende? o sea el sol por supuesto el sol siempre es una carta de mucha luz de mucha iluminación y por supuesto de mucha abundancia así que bueno a una persona seguramente se le está dando vuelta la cosa contigo a alguien se le está dando vuelta la cosa contigo así que y quiere saber de ti porque tiene muchas respuestas que darte puede ser a nivel amoroso también esto y te dije que estaba un poco atento a tus movimientos pero hay mucha luz acá mucha luz y tú estás como iluminando a alguien tú estás como iluminando a esa persona bueno vamos a continuar bueno hay una ayuda inesperada que tú vas a tener justamente para desbloquearte desbloquearte también la parte de trabajo dinero es más siento que hay alguien que va a cambiar de actitud contigo y no es no tiene que ver con con el amor tiene que ver también con tu vida en general porque yo veo que algunos están un poco bloqueados por alguien no estoy hablando de la parte amorosa tal vez hay alguien que te está bloqueando en el trabajo tal vez tienes un bloqueo alguien que no te ayuda veo algún tipo de pelea de discusión alguna discusión que tú tienes con alguien bueno todo eso comienza a desbloquearse y alguien te va a estar ayudando mira qué lindo porque aquí tenemos al rey de copas que es justamente desbloquear las energías que tú tienes por supuesto que depende de ti si tú quieres este amor o no es el amor que tú estás pensando si no estás pensando en alguien bueno entonces alguien te va a demostrar que el amor existe alguien te va a demostrar que el amor existe porque algunos de ustedes están un poquito como que ya que no el amor un poco decepcionados algo así bueno especialmente los que están solos o solas este amor es lindo ese amor es lindo es un rey de copas que quiere entrar a tu vida así que hay que dejar espacio al corazón por eso te estás desbloqueando porque te digo una cosa a veces estamos bloqueados con el corazón y no vemos no vemos que el amor está cerca tal vez es alguien que está cerca de ti o estás conociendo a alguien o simplemente es alguien que pasa desapercibido que vas a algún lugar y está allí y no lo vemos bueno te estás desbloqueando alguien quiere hablar contigo te digo por eso te dije te digo que algo ocurre de golpe especialmente para alguien que puede ser importante para ti es como que están cortando todos los cambios que tal vez no hizo es como que ahora lo quiere hacer de golpe es como que quiere hacer de golpe tenemos aquí en las de espada y en las de espada por supuesto quiere cortar quiere cortar con alguien o de las situaciones que tal vez nos separaba pero alguien quiere hablar contigo aquí estamos con este pequeño bloqueo pero hay cosas que no queremos ver también así que no tengan miedo no tengan miedo a la vida a la vida no tengan miedo a las cosas que están pasando a tu alrededor porque hay algo que tú no quieres ver pero bueno te van a estar desbloqueando ves aquí estamos muy bloqueados también puede ser que estés pendiente de alguna situación económica o que hay algo que no está bien en la parte económica y que necesitas algún tipo de desbloqueo bueno no te preocupes se va a estar desbloqueando vamos a continuar a ver aquí bueno escucha esto es importante tu poder tu poder sobre los demás va a ser importante muy importante ¿por qué? porque de a poquito vas a tener muchísima más confianza te dije entra la confianza a tu vida y entra la confianza a tu corazón escucha esta persona yo te dije que ocurre todo de golpe lo que pasa es que lo que veo es que está con confusiones no sé si alguien quiere confundirla o confundirlo pero hay muchas confusiones acá lo que no tiene confusiones es con respecto a lo que siente contigo tal vez sabes que me dicen que hay alguien que tú la confundes acá o lo confundes o la confundes a esta persona tú tú eres lo que confunda a alguien porque no sabes muy bien qué hacer no sabes cómo hablar contigo qué pasa contigo qué va a pasar contigo lo que sí te digo es que tenemos los amantes acá los amantes es una carta de amor muy fuerte pero también como siempre digo es una carta de amor pero que también dice que las cosas hay que pelearlas no va a ser tan sencillo para que el amor de pronto se consolide porque lo que necesitas tú es justamente consolidar el amor ¿no? no que sea así nomás no gente confusa porque tú no quieres gente confusa en tu vida por eso lo que pasa es o sea desbloquea esa persona ojo eh veo que se desbloquea tu amor también acá los amantes es una carta de desbloqueo alguien está desbloqueada y se desbloquea y justamente para mí esto termina muy bien hay una historia que termina muy bien termina como una novela de amor porque esta carta me habla que inclusive te digo la verdad como que alguien quiere un compromiso contigo o que se comprometerá más ¿no? que las cosas van a ser distintas algo así ¿no? en las de bastos bueno en las de bastos te dice que tu energía va a estar concentrada en cosas puntuales todo lo que vas a estar concentrado por ejemplo trabajo puede ser amor puede ser lo que tú quieras bueno eso es lo que destraba lo que destraba te están ayudando pero tu energía también destraba o sea vas a hacer con tanta fuerza todo para mí tiene mucho que ver con la parte laboral o trabajo pero veo que hay un dinero importante que está a punto de llegar a tu vida y que tiene mucho que ver con tu mente con tu corazón tienes un poder enorme para poder destrabar tu vida y las cosas que tú sientas que están trabadas también escucha en la parte de trabajo te dije le vas a poner mucha te vas a concentrar en algo importante y eso va a salir bien que no te preocupes si parece bloqueado parece imposible no tú concentras tu poder en eso que tú tanto quieres bueno en el trabajo en mejorar tu calidad de vida bueno tienes que concentrarte porque lo vas a lograr lo vas a lograr bueno me encantó la lectura espero les haya gustado bendiciones a todos vamos a ver vamos a ver